¡Suscríbete al canal! Pero decir que aproximadamente a las 7 de la noche un hecho de tránsito, un golpe a animales en la vía aproximadamente a 3 kilómetros antes de llegar a Taperas El producto de este hecho es un NOA de la propiedad del sindicato de transporte Roboré que colisiona con los animales y producto de este hecho hay personas lesionadas Gracias a Dios no tenemos que, de 7 personas que venían en el NOA no tenemos que lamentar ninguna pérdida de alguna familia o de algún familiar En este momento la ambulancia y el hospital Bernadino y Kid Julio se encuentran haciendo la atención primaria para que pueda salir el diagnóstico pero aparentemente son solamente golpes, gracias a Dios En este también ahora se encuentran los dirigentes de la asociación de transportes colaborando con el tema de medicamentos y todo lo demás La policía está en el proceso investigativo para poder dar con los dueños de los animales y de esta manera poder sancionar y tomar algunos recaudos sobre ese tema Estamos esperando un informe médico pero aparentemente dos personas que estaban con mayor gravedad están siendo atendidas pero no de manera intensiva ni en terapia están en sala y están siendo atendidas por el médico de turno Quiero decirle que somos presidente de la institución del 5 de octubre y uno de los conductores sufrió un accidente un accidente que fue casualmente por un animal caballar que se encontraba en inmediaciones de Ipiaj y Tapera más o menos unos 3 o 4 kilómetros antes de llegar a Tapera una montonera de caballos se encontraba en ese lugar ahí el conductor que venía viene siempre con situaciones de conducir claro no toman, son personas que no beben son personas que siempre están lúcidos para conducir los vehículos y uno de los que ha sufrido el accidente es el que inclusive siempre viene despacio no corre más de 80 por hora y los animales en la carretera nos ha causado toda esta serie de cosas donde tenemos algunas dos personas creo que se han raspado un poco gracias a Dios no ha habido accidente más grave por eso es que pedimos a las autoridades de diferentes partes que sería bueno que tomen ya iniciativa para los animales que se encuentran en la carretera todos los transportistas y la gente que no es transportista igual hemos sufrido hartos accidentes y es bueno que ya tomen una medida clara para todo esto hemos llegado desde Roborez casualmente para dar el apoyo a las personas que están lastimadas que vemos que no es de gravedad, sabemos que no es de gravedad pero sin embargo nosotros siempre cubrimos todas las necesidades que hay porque esa es nuestra misión como transportista, como presidente y como a todos los socios siempre le damos la cobertura para que puedan asistir en caso de accidente o algún tema pero vuelvo a manifestar de que muchas veces no es culpa del conductor es culpa de los animales que se encuentran en la carretera y ya esos animales nos están llevando hartas vidas ya en este corredor es necesario vuelvo a manifestar a las autoridades, a los alcaldes, a todos los que trabajan como autoridades deben ya tomar una actitud que ya nos deje llevar vida a mucha gente en esta carretera que hoy por hoy mucha gente vive de ella que hace transporte y muchas cosas más y ya está